de producto de consumo masivo, puertos, aeropuertos y temas logísticos. Pero yo descubrí mi pasión por la educación cuando tenía 16 años, cuando me puse a dar clase de matemática para pagarme la universidad. Y desde ahí he tenido el bichito de la educación presente y cuando cumplí 45 años tomé la decisión de dejar mi trabajo y emprender este largo y duro camino de hacer empresa en el Perú, más en el campo de educación, ¿no? Voy a compartir con ustedes una presentación que creo que nos va a ayudar a entender un poquito cómo es que están las cosas. ¿Me avisan si están viendo la pantalla ahí? Ahora parece que se va a ver. Ahí está. ¿Sí? Ahora se ve, Jorge, sí. Perfecto, la voy a poner en versión presentación. Ya. Ok. Quiero empezar con algunas cifras. No sé si ustedes saben que en América Latina, de cada 10 estudiantes que entran al colegio, ojo, 5 se gradúan en secundaria. 50%. 2 entran a la educación superior. 1 termina sus estudios. Es decir, de 10, 1 termina en América Latina. Y en zonas rurales, 50% no termina el colegio. Esa es la realidad que tenemos en América Latina hoy en día. Y esto lo que nos hace ver de que nuestros países nunca van a llegar a ser países de primer mundo. Si nosotros no transformamos la educación. Nuestros países nunca van a ser sostenibles en largo plazo. Tampoco vamos a tener paz social si no somos capaces de distribuir el conocimiento de forma equitativa. Hoy en día, hay una gran diferencia de aquellos que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no la tienen. Y eso hace que nuestros países sean inviables. Nosotros en América Latina no vamos a ser de primer mundo si es que no hacemos algo importante y radical en el tema de la educación. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eso. ¿Cómo hacemos para transformar la educación? Y lo primero que quisiera decirles es que para emprender un proyecto de largo plazo, porque esto es un tema de largo plazo, los equipos que estén a cargo de esto tienen que tener estabilidad y autonomía. Yo creo que eso es algo que es fundamental. Y lamentablemente, en nuestros países de América Latina, el poder político controla los ministerios de educación. Entonces, cuando hay cambios políticos, cambian los ministros. Y esto lo que implica es una falta de estabilidad y autonomía para las autoridades educativas. Entonces, para poder hacer un buen plan, lo primero que tenemos es que tener esos equipos estables y autónomos. Tiene que haber un propósito y un plan claro. Y si no tenemos estabilidad en el largo plazo en las autoridades de educación, nunca vamos a tener un plan de largo plazo tampoco. Porque cada administración que ingresa presenta sus propios programas y se producen los cambios. Además, uno requiere un tremendo equipo y gran capacidad de ejecución. Si no tenemos talento, no vamos a tener capacidad de ejecución. La capacidad de ejecución es una derivada de los equipos que uno puede tener. Y finalmente, para poder transformar la educación, necesitamos decisión política. Yo no sé si les suena a conocer esta historia, pero por ejemplo en el Perú, hace 40 años, yo tengo 60, hace 40 años que yo vengo escuchando que hay que hacer algo por la educación, que tenemos que cambiar la educación, y no cambia. ¿Está igual o peor? Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué no somos capaces en América Latina de tener una educación de primer mundo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué somos incapaces de poder tener la capacidad de poder hacer algo transformacional en el tema educativo, como lo han hecho otros países de primer mundo? Y muchos de los problemas que tenemos en nuestros países, vinculados con la corrupción, con la política y todo lo demás, los empresarios buenos, empresarios malos, son problemas de formación. Y la escuela tiene una tarea pendiente, y las familias también tienen una tremenda tarea pendiente con los temas de formación en las escuelas. Esto puede verse sencillo como, claro, yo tengo mi propósito, mi equipo, mi capacidad de ejecución y mi decisión política. Pero el tema se complica cuando empezamos a ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, en Perú, y esto va a ser seguramente muy parecido allá, la empresa más grande que hay en el Perú es el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Tiene un presupuesto de 30.000 millones de soles, es decir, más o menos unos 10.000 millones de dólares. Tiene 10 millones de clientes, tiene 70.000 puntos de venta, tiene 700.000 colaboradores. Es la empresa más grande del Perú. Entonces, entra a transformar la empresa más grande del Perú. Yo estoy seguro que en Argentina, los números también deben de ser así o más grandes. Ok, nosotros tenemos 40 millones de habitantes, tenemos 8 millones de alumnos. En el Perú, la educación privada es el 27% a nivel nacional, pero en Lima es 50%. Tenemos colegios de todos los tamaños y en la educación universitaria tenemos 2 millones de alumnos, 500.000 en institutos y un millón y medio en universidades. Entonces, échale a andar a hacer un cambio en ese contexto. Por otro lado, vean ustedes en el caso del Perú, en el 2010 el presupuesto de educación era 14.000 millones de soles. Y ahora, 10 años después, es 32.000 millones de soles. Es decir, el presupuesto de educación se ha elevado. Todos los países en América Latina dicen, tenemos que invertir más en educación y aumentan el monto de dinero como porcentaje del PBI. Bueno, en el Perú lo hemos duplicado, pero no hemos duplicado la calidad de la educación. El presupuesto ha crecido 2.3 veces, pero la calidad de educación no ha mejorado. No sé si esto es muy parecido allá. Por lo menos en México, donde estamos nosotros también, en Colombia, sucede exactamente lo mismo. Por otro lado, el Estado invierte 3.5% del presupuesto del PBI en educación, educación pública. Pero la educación privada es tan grande que es 4% del PBI. Es decir, el Perú invierte 7.5% del PBI, que está a la par de los países de la OSD. Pero la mitad es público, la mitad es privado. ¿Ok? Y otro drama que también tenemos, y que también lo veo en México, lo veo en Colombia y en otros países de la región, entre el 2000 y el 2020 hemos tenido 14 ministros de educación. Entre el 2010 y el 2020, es decir, en 10 años, 10 ministros. Y en los últimos 5, hemos tenido 6. Díganme ustedes, si la empresa más grande del país tiene un gerente general que cambia casi al año, es posible hacer algo transformacional en educación. Ninguna posibilidad. ¿Ok? Y esto, como digo, lo veo en muchos países de América Latina. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que nosotros dijimos es, hoy no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Y lo que vamos a hacer es demostrar que sí es posible brindar una educación de alta calidad al alcance de las familias de clase media con un modelo que sea autosostenible y rentable. Hay mucho miedo a decir que la educación con fines de lucro no es buena y todo lo demás. Eso es un debate de hace muchísimos años. Pero la única forma que tengo yo de crecer es siendo rentable. Si no, no puedo. Y yo, cuando empecé este proyecto en el año 2005, yo me puse como objetivo que en el año 2021 mis colegios deben ser considerados como las mejores experiencias educativas del mundo. No del Perú, no de América Latina. ¿Ok? Y me puse como meta hacer 100 colegios para hacer una demostración que uno sí es posible brindar educación de calidad a 150 dólares al mes para familias que tienen ingresos de 2.000 dólares al mes en total? ¿Ok? Con alta calidad. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no podríamos ser capaces de dar una educación como en Shanghái, como en París, como en Nueva York, o como en Finlandia? ¿Por qué no? ¿Qué nos impide que nosotros podamos hacerlo? Cada vez que yo converso con mucha gente de educación, me dicen, sí, mira, que en Finlandia hacen esto, en Canadá hacen esto, en Estados Unidos, yo lo que digo es, oye, a mí no me interesa lo que hacen ellos. Yo quiero escribir la literatura internacional. Porque yo sé que el próximo año van a venir acá los grandes expertos del mundo a ver qué estamos haciendo en educación. y por qué tenemos tanto éxito. Y eso yo lo decía en el año 2005. Y se me vence el plazo el próximo año. Y yo estoy seguro que el próximo año, ojalá que no haya COVID, ya para esas fechas, vamos a tener mucha gente que va a venir, que ya ha venido mucha gente a visitarnos por lo que estamos haciendo en educación. Entonces me puse como propósito a inspirar y formar a nuestros estudiantes para que transformen el mundo. Y empezamos a desarrollar un modelo educativo, digamos, diferente. ¿Por qué? Hay muchas cosas que hacer en educación. El reto es enorme. Mover a los ministerios y mover al sistema educativo es muy difícil. Pero yo creo que la mejor forma de hacerlo posible es cambiando el sí pero por el sí puedo. Porque cada vez que uno quiere hacer algo, siempre le dicen a uno, sí, pero mira esto de acá, el ministerio no va a cambiar y que la norma no te lo permite. O sea, eso tenemos que olvidarnos. De eso. Y tenemos que ir por el sí puedo. Y yo siempre pongo como ejemplo a todo mi equipo, a John F. Kennedy. Ustedes pueden entrar a YouTube y pongan John F. Kennedy y van a ver el día en que él, en el año 60, propone al país llevar un hombre a la luna. Y si ustedes ven el video, cuando John F. Kennedy está hablando, atrás, el público se sonreía. Y él decía que lo voy a llevar a la luna y lo voy a traer de regreso. Y después la gente se seguía riendo. Y él dijo, y además, voy a hacerlo en 10 años. Bueno, en agosto de 1969, el hombre llegó a la luna. Si él pudo ser capaz de poner a todo un país alineado a conseguir ese objetivo con un propósito claro, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en educación? ¿O nos consideramos menos que los gringos? Yo no. Yo me considero tan igual o superiores a ellos. Y es por eso que me propuse ese objetivo y empecé a trabajar al principio con muchos problemas. cuando uno empieza un proyecto de cero se encuentra con muchas dificultades. Profesores, contenidos, materiales, infraestructura, financiamiento, socios, o sea, autorizaciones. Es infinita la lista que uno tiene que trabajar. Pero cuando uno tiene un bocado muy grande se lo tiene que comer poco a poco. Y una de las primeras preguntas que yo me hice fue, ¿qué le enseño a mis alumnos? Porque uno va al colegio y le enseña matemática, física, química, ¿no? Pero yo lo que digo es, oye, la responsabilidad que tenemos los colegios y los padres de familia es preparar a los alumnos para que ellos sean exitosos en el mundo que les va a tocar vivir, que no es este mundo. Entonces, yo les digo a ellos, primero quiero que me expliquen cómo va a ser el mundo en el año 2030 para ver cómo prepara un niño. Y esa respuesta no existe. Entonces yo digo, ¿para qué enseñamos geografía, física, química? O sea, ¿qué me garantiza que eso los va a hacer exitosos en el año 2030? Nada. Entonces el gran desafío que tenemos los colegios es ¿qué le enseñamos a los alumnos? El segundo desafío es cómo capturo la atención de los alumnos. Hoy en día a los chicos les gusta hacer dos o tres cosas a la vez. Yo veo que ustedes son bien jóvenes, pero no sé si algunos tendrán hijos, pero cuando yo, mi hijo estaba más pequeño y yo me iba a comer con él a la calle a un Kentucky, él estaba con el teléfono chateando, conversando conmigo y viendo el partido en televisión. Sin embargo, nosotros queremos que los niños estén en las escuelas sentados escuchando a una persona que tienen al frente que para ellos es aburrida y los tenemos siete horas encerrados. ¿Cómo hacemos para que el alumno sienta que el colegio es parte de su hábitat de vida? Si ustedes le preguntan a un alumno allá en Argentina y les dicen ¿qué es lo que más te gusta del colegio? Seguramente que la respuesta va a ser el recreo, educación física, las vacaciones, mis amigos. Los alumnos detestan el colegio. ¿Por qué? Porque los colegios se han convertido en ambientes hostiles a una generación que es diferente y nosotros queremos seguir manteniendo las carpetas, las aulas y la pizarra con un profesor al frente, con un libro en la mano entregando conocimiento. Por eso que a los chicos no les gusta ir al colegio. Entonces nosotros nos propusimos hacer algo para poder cambiar todo eso y hacer que los chicos les guste ir al colegio y que pase lo que pasa hoy en día, que los alumnos le piden a los padres de familia el sábado ir al colegio. no podemos seguir con un ambiente en las escuelas en las cuales ellos no se sienten parte de y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, lo primero que tuvimos que trabajar es en un propósito trascendente que nos movilice y nos cohesione y nos compromete. Inspirar a los alumnos, inspirar a todos nuestros alumnos que descubran su máximo potencial y que ayuden a su país a que sea mejor. Y ese sentimiento en educación tenemos la ventaja que los que escogen la vocación de educación tienen una pasión importante por lo que hacen. ¿Qué se requiere? Mucho trabajo, perseverancia, pasión, vocación de servicio. Nosotros lo que hicimos fue, contratamos a la compañía norteamericana IDEO de Silicon Valley para empezar a repensar cómo podemos hacer una escuela que sea atractiva para los alumnos, cómo podemos hacer una escuela que sea diferente, una escuela donde el protagonista sea el alumno y no el profesor. Lamentablemente en los colegios el profesor es quien entrega el conocimiento y el alumno es un simple receptor sin poder, sin tener capacidad para cuestionar, observar, discrepar, sino simplemente escuchar y copiar en el cuaderno. ¿Ok? Entonces hicimos mucho looking out, viajamos mucho por el mundo y nosotros al final decidimos desarrollar un modelo que tenga cuatro características. Accesible, de alta calidad, escalable y autosostenible. ¿Accesible por qué? Porque queríamos que las pensiones nunca pasen en 150 dólares queremos alta calidad porque queremos ser considerados como las mejores experiencias educativas del mundo, que sea escalable porque queremos hacer un sistema educativo de 100 colegios y que esto pueda generar utilidades para autosostenerse. ¿Ok? Esto la verdad que hemos venido desarrollando nuestra gran apuesta de la tecnología. ¿Ya? Nosotros lo que estamos haciendo es buscar la perfecta combinación de tecnología y profesor durante las clases y hemos trabajado nuestro modelo de educación inicial, primaria y secundaria con los mejores del mundo. Si yo quiero ser considerado como una de las mejores experiencias educativas del mundo, tengo que asociarme con los mejores del mundo. Y claro, y ojo, que yo vivo solo de las pensiones que me pagan los padres de familia que son 150 dólares al mes. Yo no recibo donaciones, nada. ¿Ok? Hoy día, un padre de familia le paga a Innova Schools 1.500 dólares al año por la educación de su hijo. El gobierno del Perú, el Estado peruano invierte 1.300 dólares por alumno. Hoy en día, nosotros somos 200 dólares más caros y nuestra calidad es infinitamente superior. Contratamos a la Universidad de Berkeley, a Harvard, a IRIO y además ganamos dinero. ¿Por qué el sector público no lo puede hacer? Si nosotros lo que estamos haciendo es con 100 colegios demostrar que con los mejores del mundo damos una educación a nivel de país desarrollado y además ganamos dinero. Y mis profesores ganan 20% más que los profesores del Estado. tienen muchos más beneficios. Les doy seguros médicos, bonificaciones, sueldos extras dos veces al año. Un profesor nuestro cobra 16 sueldos más o menos al año. En el sector público cobran 11. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es demostrar que sí se puede mantener un sistema educativo de alta calidad con una buena gestión. Eso es importante. Y acá les muestro algunas fotos de las cosas de alumnos nuestros que están en el colegio. Todos los sistemas están interconectados. Hemos desarrollado muchas plataformas tecnológicas en las que los profesores a través de tablet controlan todo lo que están haciendo los alumnos al momento de interactuar. Estas son algunas fotos de colegios nuestros que tenemos hoy en día. Y como ustedes ven, son colores muy vivos. Yo no tengo rejas. El centro de cómputo está abierto. Las computadoras están a disposición de todo el mundo. Es un ambiente muy, muy, muy abierto que permite que los alumnos puedan hacer todo lo que se imaginan. Y esto nos ha permitido tener hoy día 63 colegios, 42 mil alumnos y vamos a llegar al año 2023 con 90 colegios y un poco más de 80 mil alumnos. ¿Ok? Claro, ustedes pueden decir oye, sí, bacán, pero ¿cómo sé yo que tus alumnos aprenden? ¿No? La responsabilidad que tenemos en las escuelas es formar a los alumnos en su lado cognitivo y su lado emocional. ¿No? En el Perú y en muchas partes del mundo solo se preocupan de la matemática y la comunicación. Pero yo no conozco muchos colegios en el mundo que hagan pruebas de liderazgo, de trabajo en equipo, de resiliencia. ¿Ok? eso es costoso y es difícil hacerlo. Nosotros ya empezamos con trabajo en equipo, ya empezamos con liderazgo y ahí vamos a seguir con otros temas. Y en la parte cognitiva, esta es una comparación de las cifras oficiales del Ministerio de Educación. Y vean ustedes, por ejemplo, en cuarto de Primaria en el sector público solo 33% aprueban las pruebas de comprensión lectora en cuarto de Primaria. En el sector privado, 43%. No es muy diferente. Los 10 colegios más caros del Perú, colegios que cuestan 1.500 dólares mensuales, 1.000 dólares mensuales, entre 1.000 y 1.500 dólares mensuales y tienen cuotas de ingresos de 15.000 o 20.000 dólares, tienen 76%. Los colegios americanos, los británicos, los franceses, todos los extranjeros. Nosotros tenemos 65%. Y yo cobro al año lo que ellos cobran en un mes. En matemáticas, el promedio público es 33%, privado 34%, los colegios top son 62% y ahí nosotros les ganamos, tenemos 67%. ¿Ok? Otro indicador que tenemos es el porcentaje de alumnos, 84% de mis egresados siguen carreras universitarias. 28% en ingeniería, 18% en negocios, 12% en comunicaciones, 7% en medicina y así sucesivamente. 84% de todos mis egresados ya están estudiando estudios superiores. Tenemos alumnos súper destacados que se ganan becas en el extranjero. Todos estos alumnos han ido becados a diferentes partes del extranjero. Tenemos, estos son cuatro casos emblemáticos que tenemos, pero tenemos muchos más que han ido a otros estados en Estados Unidos y en Sudamérica, pero digamos que estos son cuatro chicos que reconocemos porque, por ejemplo, Lely Espinosa postuló a nueve universidades, a Harvard, Stanford, Wharton, NYU, Oxford, LBS, me faltan un par más, ingresó a todas y se quedó en Berkeley porque le, en Stanford, perdón, porque le dio una beca al 97%. Igual fue el caso de María Gutiérrez o Enrique Mariño que entró a la escuela de música de Berkeley. Este es un niño que tiene Asperger profundo y sin embargo ha terminado sus estudios con nosotros y se ha ido a la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Y ya hemos tenido algunos reconocimientos nosotros, por ejemplo, la revista Fortune nos clasificó como una de las, de los 50 emprendimientos en el mundo que va a generar un gran impacto en sus países. El portal Tech Insider a principio del año pasado nos consideró como una de las 13 experiencias educativas más innovadoras del planeta. Tech Insider es un portal de Silicon Valley que es el más grande que hay y que tiene millones de views por sus publicaciones. La revista Harvard publicó un artículo de 10, 11 páginas en la que hablaba sobre el design thinking y presentaba el caso de Innova como una aplicación exitosa del design thinking a la educación. La Fundación Telefónica nos reconoció como uno de los 50 mejores colegios del mundo y acá cuando yo le digo lo de Telefónico a Tech Insider nuestro colegio está al lado de colegios de Shanghai de Singapur de Finlandia de Ontario en Canadá algunos públicos otros privados pero muy caros y no somos el único que estamos acá de Latinoamérica reconocido y también premios nacionales que nos hemos ganado como el premio a la creatividad empresarial y qué sé yo. No contentos con eso nosotros vemos que todos los años muchas madres de familia van a los colegios nuestros y nos piden una beca y nos dicen que tienen un hijo brillante y que quieren conseguir una beca bueno nosotros tenemos la Fundación Perú Champs tenemos 2100 niños becados que les pagamos 75% las pensiones que son chicos fuera de serie y todo eso con 1500 dólares al año de pensión que paga un padre de familia estamos creando University Champs porque cada vez son más los alumnos nuestros que tienen posibilidad de irse al extranjero pero muchas veces las universidades extranjeras le dan becas al 80 70% nosotros estamos completando esas becas para que puedan salir al extranjero como en los maestros es un tema súper importante hemos creado nuestra propia facultad de educación Innova Teaching Schools donde preparamos al profesor para el futuro no para el pasado porque lamentablemente hoy día las facultades de educación siguen enseñando pedagogía para que los profesores enseñen como hace 50 años ¿ok? ya tenemos operaciones en México y el próximo estamos arrancando en Colombia y vamos a seguir país por país y vamos a hacer llevar nuestro modelo educativo a todos los países de Latinoamérica y esto en 10 años la otra vez me preguntaron y me dijeron oye si tú tuvieras que pedir un deseo ¿qué pedirías? y yo le dije tener 20 años menos para llevar el modelo educativo no solamente a América Latina sino también llevarlo al África donde la gente la pasa mal y a todos los lugares del mundo donde se necesita educación de calidad ¿por qué no? yo envidio la edad que tienen ustedes tienen el mundo por delante lo único que se necesita es audacia y una cosa que a mí me marcó yo tuve un profesor que se llamaba Miguel Montes y un día me llamó a su oficina y me dijo oye Jorge te quiero decir algo me dijo siéntate tú siempre apunta a la luna porque aún si fallas vas a estar entre las estrellas toda mi secundaria cuando yo me cruzaba con el profesor me decía Izuzqui apunta a la luna y me señalaba el cielo todas las veces me decía lo mismo y a todos mis amigos me hacían bullying porque yo salía al patio de recreo y todo el mundo me decía Izuzqui me señalaban el cielo pero eso me enseñó a mí a que uno tiene que ponerse metas muy altas uno no debería decir voy a hacer un proyecto y quiero hacerlo para mi país ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no pensar más en grande? eso depende absolutamente de nosotros y como eso es así la única forma que hay para poder ejecutar es tener talento si ustedes en sus emprendimientos no tienen talento no hay forma de que salgan adelante miren yo entrevistaba y otra cosa talento con pasión la pasión es lo que te hace que tú te levantes en la mañana temprano con ganas de ir a hacer lo que tienes que hacer el día que tú no sientas eso cámbiate de trabajo ¿ok? y para mí lo más importante es la gente ¿se cortó? ¿se cortó? si no parece que se cortó él se le cortó me parece sí a Jorge se le cortó ya volverá a ver si ahí está tan interesante voy a parar voy a parar la grabación un minuto perfecto voy a compartir mi pantalla nuevamente me avisan si la ven ahí está sí bueno estamos en el tema de talento ¿no? entonces yo siempre me pregunto ¿qué le voy a preguntar a un patita que sale de esas universidades? entonces yo lo que hago es me pongo a hablar de educación y si yo veo que cuando converso con esta persona le brillan los ojos yo lo contrato si no le brillan los ojos que se vaya a otro lado aunque venga de MIT no es para lo que yo necesito y para mí eso es suficiente por eso es que muchos me dicen oye ¿por qué la entrevista ha durado 10 minutos? porque para mí fue suficiente empezamos a hablar de educación y le brillaron los ojos a la persona y le dije ¿sabes qué? hay que contratarlo porque si tú no tienes un equipo bien preparado y apasionado no vas a conseguir las metas altas que te propones pasión vocación de servicio perseverancia es lo que hay que buscar en las personas si ya salieron de una buena universidad ya la parte dura la tiene hay que buscar la otra parte y como nosotros nunca estamos contentos a pesar que yo creo que nosotros recibimos al año bueno ahora no porque estamos con el COVID pero hasta el año pasado nosotros recibimos unas 8 o 10 visitas de delegaciones de otros países del mundo de Sudáfrica de Europa de Estados Unidos que vienen a visitarnos para ver qué es lo que estamos haciendo claro y uno puede decir oye este sí pues este ya estamos bien entonces ahora este ¿por qué cambiar? ¿no? no nosotros decimos hay que seguir cambiando y hoy día yo tengo nosotros trabajamos todo con metodologías ágiles esto en educación si es revolucionario nosotros trabajamos todos en base squad y no tenemos gerencias nosotros no tenemos gerencia de marketing no tenemos equipos multidisciplinarios que solucionan problemas de la compañía ustedes entran a mi oficina y oficina es un gran espacio donde no hay divisiones oficinas cerradas para nadie ni yo tengo oficinas cerradas yo estoy sentado con todos los equipos ahí que están trabajando este en forma multidisciplinaria y ahora yo tengo un equipo que le he dado dos años para crear un nuevo modelo educativo basado en inteligencia artificial y en el uso de la data ¿ok? este modelo debe terminar para finales del próximo año y hay un equipo multidisciplinario como de nueve personas que están han viajado muchísimo y se han inspirado para tener un nuevo modelo educativo y acá les voy a enseñar algunas de las cosas que estamos haciendo ¿no? en la educación tradicional todo se orienta al conocimiento acá vamos a estar orientados a la acción en la educación tradicional lo que manda es el currículo para mí yo soy enemigo del currículo yo creo que no debería existir una malla curricular ¿ok? este en el futuro esto va a ser liderado por los estudiantes ya hoy hay universidades como el Galati de NYU donde tú escoges tu malla curricular yo estudio ingeniería pero tú escoges tu ruta no es que el universidad te dice tienes que llevar estos cursos primero o después es prerequisito eso ya no existe en el tradicional el profesor es la autoridad en el otro el profesor es un mentor y en el tradicional tú tienes una persona que desarrolla el aprendizaje acá todo se hace en base a redes de aprendizaje a grupos de estudiantes y para nosotros el nuevo estudiante de Innova este modelo lo vamos a aplicar a partir del año 2022 nosotros hemos partido diseñando un modelo pedagógico estamos diseñando una experiencia educativa un modelo de negocio y un modelo de gestión pero todo centrado en el estudiante y para nosotros los estudiantes tienen que tener si ustedes me dicen oye yo matriculo mi hijo en tu colegio ¿cómo sale? yo les digo va a salir con una clara idea del propósito en su vida porque lo que pasa hoy en día es que muchos alumnos terminan el colegio a los 17 años y no tienen la más mínima idea de lo que quieren estudiar pero sin embargo la presión social todo te hace que te empujan a que tienes que postular tienes que postular tienes que postular y después no estás contento con tu carrera no eres feliz te cambias de carrera o sea tenemos que ayudar a los jóvenes a que descubran qué es lo que quieren hacer en la vida y tenemos que hacer que ellos se conviertan en agentes de cambio para los entornos donde viven tenemos que enseñarles a aprender de por vida y que puedan destacar académicamente ese es el perfil del estudiante que nosotros vamos a lanzar ahora en el año 2022 y para esto hemos desarrollado todas las habilidades socioemocionales que tienen que trabajar las habilidades cognitivas también ok y cada una de estas enmarcada en cada uno de estos cuatro espacios del perfil del estudiante esto de acá tiene muchas este son algunas vistas de las cosas que hemos venido desarrollando hemos trabajado el ciclo de aprendizaje vamos a inspirar a los alumnos vamos a hacer que experimenten ellos tienen que expresar lo que están aprendiendo y tiene que haber un momento de reflexión y lo que estamos haciendo es como un leo nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en base a proyectos y el primer gran cambio que vamos a tener es que es algo que a mí me va a hacer feliz vamos a eliminar las aulas los salones de clase y los colegios vamos a eliminar las pizarras nuestros colegios se van a convertir en grandes espacios de aprendizaje imagínense como un almacén donde no hay ninguna división y ahí están los 600 alumnos del colegio trabajando proyectos en formatos multidisciplinarios un alumno va a empezar el colegio y le vamos a decir al principio del año mira tienes que hacer 10 proyectos al año escoge el grupo con el que tú quieras trabajar ok y los alumnos de acuerdo a sus preferencias van a escoger proyectos determinados determinados tipos de proyectos por ejemplo un proyecto que yo lo he visto es diseñar un campo de golf para los alumnos de secundaria cuando tú diseñas un campo de golf aprendes arte aprendes historia aprendes física porque tú le tienes que calcular la distancia desde el momento que le pegas hasta el hoyo y al calcular esa distancia estás trabajando con conceptos de gravedad de fuerza de distancia ok entonces los proyectos multidisciplinarios lo que hacen es combinar 3, 4 cursos para que puedan trabajarse en base a proyectos entonces los alumnos van a escoger los proyectos que quieren desarrollar y los van a trabajar en estos espacios abiertos ¿no? y van a tener a sus mentores entonces cada alumno va a tener un plan de crecimiento vamos a generar lo que se llaman las tribus de crecimiento es decir mis equipos de trabajo van a haber algunos cursos base porque hay cursos que son duros como la química como la matemática que hay que enseñarlos pero va a haber mucho trabajo en proyectos y va a haber mucho lectivo imagínense los alumnos de cuarto de primaria ok con 12 años de edad que van a poder elegir diferentes proyectos o diferentes cursos que ellos quieran llevar van a tener un abanico no sé de 20 30 cursos en los que ellos van a decir oye a mí me gusta la historia quiero aprender este curso desde el colegio ¿por qué no? y estos grandes espacios de aprendizaje y acá la tecnología va a jugar un rol importante estamos desarrollando lo que llamamos magma otra de las cosas que es parte de mis sueños es eliminar la libreta de notas tú no puedes evaluar a una persona con un calificativo A, B, C o 15 acá la escala es vigesimal hasta 20 ¿por qué? nosotros lo que tenemos que hacer es una persona tiene mucho más habilidades y lo que estamos creando es una especie de un scale print donde en base a data estructurada y no estructurada recolectada de los alumnos a lo largo de todos los años vamos a tener evaluaciones como esta donde vamos a evaluar el liderazgo resiliencia trabajo en equipo la espontaneidad de los alumnos ¿no? y esto va a ser todo en base a inteligencia artificial con muchos algoritmos que se están desarrollando para poder tener digamos un sistema que permita que tú puedas tener toda la data de tu historia en el colegio y que te ayude este sistema a escoger rutas de aprendizaje ¿ok? las evaluaciones van a ser así como estas tú vas a tener tu plan de crecimiento va a tener un formato vamos a tener el estudio del resource center que es parte de este dispositivo vas a tener todas las sesiones de clase los videos todo todo desarrollado para que tú lo puedas ver cuando quieras y esto y esto de acá hasta el momento es un sueño porque se está en proceso de desarrollo estamos invirtiendo muchísimo en esto estamos trabajando hoy en día con la universidad de Harvard con Project Zero estamos trabajando con el New York Academy of Science para todos los temas de proyectos estamos trabajando con la Universidad de Berkeley todos los temas vinculados con las competencias blandas y el trabajo con adolescentes nos seguimos rodeando de lo mejor del mundo seguimos trabajando con herido también porque queremos una escuela que si bien en cierto día tenemos una escuela diferente queremos tener una escuela más diferente todavía que esté acorde con los cambios y esto simplemente para terminar uno nunca es demasiado joven para soñar ni nunca es demasiado viejo para no intentarlo como le dije yo tengo 60 años y tengo la ilusión que en el año 2022 voy a haber eliminado los salones de clase de mis colegios todas las pizarras las libretas de notas y voy a tener alumnos que van a estar trabajando en una forma diferente y que lo que ellos van a querer es estar en el colegio porque de esa manera aprenden eso es en resumen lo que tenía así que ahora sí con gusto cualquier pregunta que tengan bueno buenísimo Jorge me encanta es poco la filosofía de lo que nosotros pensamos y me encantó escuchar todo esto ahora me gustaría que hagan las preguntas los alumnos las preguntas que quieran porque me parece muy interesante toda esta presentación que tiene que ver con 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 todo lo con desde una visión muy fuerte de llevar el hombre a la luna de ese estilo digamos a una idea de decir bueno hago algo nuevo pero rompo lo nuevo y creo otra cosa que es de futuro o sea tiene que ver un poco con todo lo que nosotros estamos tratando de demostrar acá en nuestra en nuestra carrera así que me encantaría que hagan las preguntas que quieran porque es una oportunidad única que tenemos Roberto si me permitís lo quiero felicitar Jorge encantada mi nombre es Marcela Yáñez yo administro los colegios Eccleston que es el foco sobre los que estamos trabajando en este seminario y recién le escribí a Roberto por privado realmente me apasiona escuchar a otra persona que esté a otro equipo que esté en la misma sintonía creo que que de eso se trata de romper estos paradigmas tradicionales y es lo que estamos tratando de trabajar con todo este equipo para entender que la educación ahora pasa por otro lado y felicitaciones realmente es inspirador y le invito a Argentina que venga a tirar las paredes de las aulas conmigo si quiere perfecto cuando se pueda cuando se pueda pero en eso estamos está bien hay que hacerlo Yo tengo una pregunta más a nivel de o sea también felicitaciones me encantó el proyecto y la motivación con la que lo contó y todo el énfasis que se notó que le puso al proyecto y toda la energía la agarra desde la fundación es una pregunta con respecto a las habilidades atencionales de los niños si tienen alguna forma de medirla esta pregunta viene a colación de que yo trabajé para una empresa de España que importó un software de Israel justamente para esto quería saber si tienen alguna forma de medir justamente las habilidades de atención de las capacidades atencionales de los niños en las aulas para poder así también darle una educación más particular a cada alumno como la atención que requieren los nuevos colegios Sí, mira a ver otra cosa que es importante en el campo educativo es que yo he conversado con muchas personas en el mundo sobre el tema de educación he hablado con los dean de las facultades de educación de las mejores universidades en Estados Unidos en India en China en Europa y mi conclusión después de haber hablado con todos ellos es que todos estamos de acuerdo en que estamos en el umbral de una verdadera revolución educativa pero lo que no está claro es cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial la realidad virtual van a impactar en los procesos de enseñanza y aprendizaje se están haciendo muchos experimentos en el mundo y por ejemplo cuando estaba en India yo veía que había una compañía que lo que hacía es decir oye el ser humano tiene diferencias de inteligencias tiene inteligencia kinestésica hay algunos que son más visuales otros que son más matemáticos otros que son más digamos descriptivos y ellos lo que están haciendo es generar mucho conocimiento por ejemplo vamos a enseñar el coeficiente de rozamiento en física y te lo enseñan de cuatro formas diferentes si tú eres kinestésico te lo enseñan de una manera si tú eres visual te lo enseñan de otra pero al final todos aprenden más o menos lo mismo esa personalización de la educación va a ser posible con la tecnología y en China por ejemplo yo veía que hacía muchos experimentos en colegios en las cuales tenías en el salón frente al profesor había una cámara y atrás habían atrás del profesor habían dos cámaras que enfocaban a los alumnos y en un sistema que yo los veo ahorita veo como 23 personas ahorita en mi pantalla a través del sistema de reconocimiento facial yo puedo identificar quién me está atendiendo y quién no porque claro pueden estar ustedes ahí pero pueden estar en otra pantalla y están haciendo dos cosas bueno hoy día eso con técnica de reconocimiento facial es posible ok entonces ellos están haciendo eso y por ejemplo después de la clase el profesor recibe un reporte que dice oye miren en el minuto 33 de tu clase tenías al 55% de los alumnos que estaban en otro ok entonces todas estas cosas ya se están haciendo pero todavía a nivel de experimentos en el mundo y todo eso va a tener alguna aplicación final y ahí tú vas a poder ver qué alumno se desengancha y por qué y si tú ves que un alumno permanentemente se desengancha de un curso tú puedes hablar con él y decirle oye ¿por qué te desenganchas? si no te gusta el curso no lo estudias claro aparte puede tener alguna o sea como algo como el TDAH por ejemplo o cualquier otro así es y requiere otro tipo de ayuda otro tipo de curso ¿no? ¿por qué no? ¿por qué tenemos que estudiar todo lo mismo? si somos personas diferentes ¿por qué tenemos un currículum que nos dice tantas horas de matemática tantas horas de ciencias? ¿por qué? o sea yo creo que es inútil invertir tanto tiempo enseñando materias yo una vez conversé con Joey Ito Joey Ito fue la cabeza del Media Lab del MIT ¿no? el centro de conocimiento mundial nosotros lo invitamos acá en el grupo Intercorp a que haya una conferencia y este señor vino por decir un día miércoles ¿no? la conferencia vino el miércoles en la noche la conferencia era el jueves en la noche entonces cuando yo me enteré que venía yo le mandé un correo sin ninguna esperanza sin ninguna y le dije oye yo ¿sabes qué? sé que estás viniendo al Perú yo soy el CEO de los colegios del grupo Intercorp me encantaría llevarte a un colegio para sorpresa mía el pata me contestó a las dos horas y me dijo Jorge ¿sabes qué? encantado justo la semana pasada estaba en la Universidad de Harvard como invitado y estaban discutiendo el caso de Innova Schools hay un caso de Innova Schools en el programa de MBA de la Universidad de Harvard y como me has escrito me llama la atención así que vamos entonces él estaba hospedado en un lugar como decir Puerto Madero y yo me lo llevé a visitar el colegio más lejano que tenía a dos horas en auto para tener más tiempo con él en el carro y poder conversar porque este patita es una de las metas privilegiadas que existe hoy día en el universo ¿no? entonces y lo más saltante para mí la conversación es que yo había venido de Dubái de un congreso internacional donde presentaron las 10 carreras del futuro ¿ya? esto fue un estudio que fue financiado por muchos organismos multilaterales y en Dubái presentaron cuáles son las carreras que en los próximos 15 años van a ser harto demandadas primero jardineros verticales segundo recolectores de energía tercero creadores de datares cuartos nanomédicos quinto desintoxicadores digitales y así llegabas al 10 y no había lo que ustedes estudian de derecho contabilidad nada nada cero ¿ok? y empezamos a preguntar y a decir oye ¿qué es un nanomédico? ¿qué es un jardinero vertical? ¿no? y todo tenía su explicación y es súper razonable y son las tendencias del mundo ¿ok? entonces yo le pregunto yo había venido así medio con la cabeza revuelta de ese de ese congreso ¿no? que es un congreso muy grande muy importante que hay en el mundo de la educación y le pregunté a yo y le digo yo he estado en Dubái y han dicho que estas son las carreras del futuro ¿ya? entonces yo le dije oye ¿qué le enseño a mis alumnos? ¿no? y este señor me dice oye Jorge yo la verdad que no sé cuáles van a ser las carreras del futuro pero lo que yo sí te puedo decir es que lo que tú tienes que enseñarle a tus alumnos es todo aquello que las máquinas nunca van a poder hacer tú tienes que invertir todo el tiempo con tus estudiantes en enseñarles a amar a querer a disfrutar de la amistad de una buena conversación una buena película con tu familia eso las máquinas nunca lo van a poder hacer todo lo demás va a ser hecho por las máquinas no te mates enseñando baterías enséñenle a tus alumnos a ser felices y a que sean personas de bien con eso va a ser suficiente escucha me rompió el cerebro me rompió el cerebro ok entonces pero esa es la realidad del mundo o sea nosotros tenemos que hoy día formar a las personas de manera diferente y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer la escuela no puede seguir siendo lo que es eso requiere un cambio y audacia para poder hacerlo sin duda sí yo porque o sea conocía este este método capaz quizás tenían uno parecido o quizás habían escuchado este método que se llama Axon no sé si lo conocen de Neurotech Solutions si quieres puedes indagar en el tema que es muy es muy interesante si quieres te puedo mandar un email con información que tengo guardado algo que estuve trabajando con ellos hace un tiempo dale te mando un email ellos lo que hacen es primero desarrollaron un test para detectar enfermedades como el TDAH que lo cual llamaron Moxo y después de Moxo derivó Axon que es una herramienta que usan en los colegios que actualmente lo están usando en Israel y en varias ciudades de China en las cuales en un aula misma evalúan o sea ponen a un niño en frente de una computadora para que haga un test de habilidades atencionales y en base a esas habilidades atencionales le muestran después a los profesores y a los maestros cómo está el alumno en nivel de atención y qué le falta o si quizás es más inquieto que otro alumno y en base a eso pueden los profesores reorganizar la enseñanza para cada alumno en particular muy interesante Federico me parece que a lo que apunta Jorge tiene que ver y a lo que venimos hablando que a veces la atención de nuestros alumnos tiene que ver con lo que están dando los maestros y no tanto por alguna sí, no, no seguro eso es segurísimo y también pero está bueno analizar a cada alumno aparte de lo que dice Jorge que está buenísimo también es como o sea cada alumno y a cada alumno lo transciende cosas diferentes fuera de que sea distinta la enseñanza en el alumno o sea cada alumno tiene cosas diferentes y por eso está bueno también como encontrar la herramienta que lo lleve de la forma más fácil a entender a cada alumno en particular yo creo que la tecnología va a ayudar mucho a la personalización de la educación totalmente y es súper necesario también no es lo mismo enseñarle como bien decías como hacían los hindúes enseñarle como enseñar de distintas formas a distintos chicos como que hay distintas formas de verlo y me parece que también va por ahí y es el futuro y estamos llegando a eso de alguna forma ustedes así es es muy interesante a ver ¿alguna otra pregunta? ¿qué tal Jorge? ¿puedo hacer una consulta? sí claro en realidad tengo dos pero bueno no sé si vamos a llegar una es por un lado saber si siempre desde el comienzo del proyecto fueron rentables o si lograron hacerlo con el tiempo porque la verdad que por lo que decís con un ingreso de 2.000 dólares que una cuota cueste 150 dólares está muy bien y por otro el tema de los proyectos interdisciplinarios quería saber si los manejan entre rangos etarios similares o si también mezclan chicos de distintos como niveles educativos sí buena buena pregunta te respondo la primera la inversión en la educación es una inversión de largo plazo nosotros hemos invertido en este proyecto hasta la fecha 350 millones de dólares de los cuales 150 millones han sido aportes de capital de los socios de todos los socios que estamos en este proyecto ok y el resto lo estamos financiando nosotros somos una compañía pública le estamos en la bolsa de valores de Lima y emitimos bonos en el mercado de capitales entonces nosotros lo financiamos de esa manera y nosotros durante 10 años hemos acumulado pérdidas claro eso preguntaba 30 millones de dólares y recién a partir de ahora es que estamos viendo la luz al final del turn pero es un proyecto que tiene un IRR de 15% imagínate sí, sí, sí entonces ¿por qué el Estado? ¿por qué los gobiernos no lo pueden hacer si un privado lo puede hacer? esa es la primera parte de la pregunta y la segunda parte de la pregunta ya me olvidé me dijiste ¿la puedes repetir? sí, sí los proyectos multidisciplinarios los proyectos multidisciplinarios mira nosotros nos encantaría hacerlo con edades diferentes pero acá la legislación la regulación es media complicada entonces estamos peleando con eso pero lo que sí tenemos es lo que llamamos el Innovation Program el Innovation Program es un proyecto que se hace una o dos veces al año ¿ya? en la cual los alumnos tienen que solucionar problemas en su comunidad y ahí sí pueden haber edades diferentes yo me he quedado alucinado cuando he visto a los chicos de 14, 15, 16 años trabajando con chicos de 7, 8 años y la razón es muy sencilla generalmente los adultos cuando queremos hacer algo siempre pensamos en el cómo y después en el qué los niños piensan en qué y no piensan en cómo por ejemplo si yo les digo ¿qué harían ustedes si yo les doy un millón de chapitas de Coca-Cola de botellas? ¿no? ustedes van a empezar a pensar y van a decir oye sí pues a ver ¿qué cosa puedo hacer con esto? empiezan diciendo ¿qué puedo hacer? el niño lo que hace es te dice voy a hacer un caballo con cinco patas ¿para qué? no sabe no le interesa es su ilusión los adultos anteponemos el cómo al qué lo que nosotros tenemos que hacer es primero pensar en el qué y después en el cómo cuando tú mezclas niños con alumnos más grandes se producen esas interacciones en las cuales tú dices oye sí pero ¿por qué no lo hacemos? y ya te empiezas a pensar cómo poder hacerlo pero cuando uno piensa de arranque en el cómo te limitas demasiado si yo me hubiese puesto a pensar en el modelo educativo en licencias autorizaciones permiso la burocracia y todo lo demás no lo hacía por ejemplo este modelo educativo que yo le digo que no tengo aulas sin salones de clase todo el Ministerio de Educación de Perú no tiene la más mínima idea ¿cómo voy a hacer para que ellos me permitan hacerlo? la verdad que hoy día a un año de implementación no lo sé no me importa tampoco cuando yo tenga mis modelos terminados a finales de este año me empezaré a pelear con la gente del Ministerio para que me dejen hacerlo pero si yo antepongo el que oye conseguiré licencia me permitirán votar las aulas y que sean los colegios grandes espacios aprendizajes porque ustedes se imaginan los auditores del Ministerio de Educación van y cuentan las aulas las carpetas o sea acá no van a encontrar eso van a encontrar muebles sofás otro tipo de mobiliario entonces me van a decir ¿dónde está la biblioteca? y el laboratorio no hay entonces yo no me pongo a pensar en eso yo estoy haciendo todos los diseños y ya después me preocuparé por eso entonces yo nunca me preocupo al principio por el cómo sino me preocupa qué tengo que hacer perfecto gracias quizás por ahí para enganchar con esto que venías diciendo Jorge a lo largo del proyecto desde que iniciaron ¿tuvieron políticas gubernamentales que los trabó en ese sentido? todos los días a toda hora tengo un equipo de siete personas que se dedican a lidiar con la autoría pública pero ese es el problema de ellos no es mío claro te hago una consulta disculpame te hago una consulta con respecto a las políticas públicas ustedes se plantearon en algún momento dado plantear nuevas políticas públicas para ver si pueden llegar a modificar alguna ley o sí alguna ley o algo para que puedan llevar adelante este proyecto que realmente es muy muy bueno mira nosotros siempre hemos tratado de estar cerca del ministerio hemos hecho todos los aportes que querramos pero es muy difícil lidiar con el centro público yo tengo una tesis la única forma que tenemos de transformar la educación es de abajo para arriba generalmente el ministerio de educación dice vamos a hacer una gran reforma de la educación y las campañas electorales hablan de la reforma y sale el ministro y dice vamos a hacer tal cosa y el ministro de educación de buenos aires que ahí tuve un buen amigo durante mucho tiempo como ministro de educación de buenos aires hace sus planes y todo lo demás pero es difícil poder trabajar con ellos entonces yo creo que la reforma se va a producir y esto por experiencia propia nosotros empezamos a utilizar la metodología del flip classroom ¿qué significa eso? la clase en la casa la tarea en el colegio exactamente al revés ¿no? y el gran problema que teníamos era que cuando el alumno hacía la clase en la casa con todo el material que nosotros le dábamos todo llegaba al colegio y hacían preguntas al profesor que el profesor no sabía responder y a veces por no quedar mal el profesor contestaba una barbaridad como decir ¿cuál es la capital de Argentina? La Paz ¿no? o sea para salir el paso ¿no? entonces el profesor siente que él tiene la obligación de saber todo entonces le empezamos a enseñar a los profesores a entrar juntos entran al sistema y se ponen a trabajar juntos y aprenden juntos entonces este eso generó todo en el profesor el profesor sentía la necesidad que tenía que estudiar antes de ir a clase porque no quería pasar por el papelón de que le pregunten y no sepa ¿ok? yo creo que el día en que nosotros emprendamos la reforma desde los alumnos hacia arriba hacia los profesores hacia los padres de familia vamos a llegar a la autoridad porque es muy difícil que nosotros podamos cambiar muchas de las cosas que tiene el celular estoy con la conexión no hay forma no hay forma el día que los 8 millones de alumnos digan hasta aquí no más ahí recién van a cambiar pero hay que intentarlo ok muchas gracias a ver alguna pregunta más y terminamos Jorge yo te quería consultar antes que nada bueno te agradezco por toda la información que nos brindaste fue muy enriquecedor todo lo que dijiste y te quería consultar más que nada entiendo que el proyecto está justamente es a largo plazo y para años que están por venir pero quisiera consultarte cómo prepara al alumno de hoy que se está por recibir en un futuro y que encuentra que las universidades que ofrece el país no están alineadas a lo que hoy están dando en los colegios de Innova ¿cómo preparan al alumno para enfrentarse a un sistema quizá tradicional? mira buena pregunta cuando tú preparas un alumno para que tenga juicio crítico razonamiento indague e investigue mandes donde lo mandes va a ser exitoso mis alumnos son exitosos en las universidades locales los alumnos que se van al extranjero son exitosos el problema es cuando tú mandas un alumno que todavía tú le has dicho lo que tiene que hacer y lo has llevado de la manito entonces cuando se enfrentan a cosas diferentes ahí como se dice acá entran en trombo pero si tú un alumno tiene claro su propósito ¿no? ha ha pasado varios años de su vida basándose en la indagación en la interacción con otros alumnos en el trabajo multidisciplinario mira vengan lo que vengan lo va a ser bien el gran problema es que los colegios lo que hacen es enseñar todo en cursos como compartimientos estancos yo les pregunto cuando ustedes tienen un problema en su vida ¿lo resuelven solo con matemáticas? ¿solo con comunicación? no lo resuelven con todo un conjunto de cosas de competencias y habilidades que han desarrollado eso es lo que tenemos que hacer entonces cuando un alumno postula a una universidad que tiene un examen de ingreso que esa es otra barbaridad que tienen las universidades ¿no? o sea te toman un examen de ingreso memorístico yo no sé allá pero acá por ejemplo uno postula a una universidad y te preguntan ¿cuándo fue la batalla de Pichincha? ¿no? y tienes que decir ah en 1792 ¿cuándo nació Cristóbal Colón? ah en tal fecha ya entraste a la universidad ¿no es cierto? o sea eso es increíble que muchas universidades todavía tengan exámenes memorísticos ¿no? entonces cuando los alumnos postulan a una universidad sí sí pueden tener algún tipo de problemas pueden tener pero cuando están adentro mira se pasean nunca nunca hemos sabido de casos de alumnos nuestros que hayan tenido dificultades en universidad nunca bueno Jorge muchísimas gracias buenísimo buenísimo es un poco toda la línea que nosotros tratamos de de llevar incluso en la en nuestra carrera de administración también y es un poco lo que hay que hacer ¿no es cierto? trabajar en las cosas disruptivas en innovar en hacer cosas bien diferentes y en una la forma de pensamiento holístico y distinto y no seguir con las mismas formas tradicionales y es un poco lo que apuntamos así que te agradecemos muchísimo la verdad fue buenísimo 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 perfecto Roberto muchas gracias a ti por la invitación cuando venga por Lima cuando quieran pueden avisarme para que conozca un colegio y si vienen en el año 2022 quizás ya van a poder ir mis colegios y van a poder saber si el ministerio me dejó hacerlos o no pero bueno esa será otra batalla muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias super interesante muy bien gracias